Hay un mes que no buscan mujeres inteligentes Mucho menos si son independientes Pero someterlas a sus condiciones Y si quiere ponerle el cuerno se lo pone Pero no, baby no Por eso trabajo, si no te gusta arranca pa' carajo Si yo quiero la luna o las estrellas suben al cielo Y yo solita me llamo A mí nadie me controla Pero no quiero estar sola Si tú quieres mi amor te lo doy Pero quédeme tal cual como soy A mí nadie me controla Pero no quiero estar sola Si tú quieres mi amor te lo doy Pero quédeme tal cual como soy Independiente soy Y hago lo que quiera Si no te gusta déjame vivir soltera No me digas que tengo que hacer Porque así no se va a poder Independiente soy Y hago lo que quiera Si no te gusta déjame vivir soltera No me digas que tengo que hacer No me digas que tengo que hacer Porque así no se va a poder Hola que tal amigos de México Conexión Soy Abel Flores El día de hoy me encuentro con una belleza Con Camilín Camilín, ¿quién te controla? Nadie El día de hoy nos viene a presentar su éxito Nadie me controla Platícanos un poquito de este tema Esta canción la compuse con Fredo y Andestró Que son revistas colombianos Tiene un clip también colombiano Producción musical de Toy Soledad Y lanzada en World Wilds por la música de Toy Y es una canción de empoderamiento de la mujer Empoderamiento de la mujer e independencia ¿Qué es lo que tú estás promoviendo? Pues estoy promoviendo que En este mundo de patriarcado no y pan Hacemos muchas cosas que no son como nos dicen No tienes que Lo haces si quieres Pero no es necesario Para sentirte realizada Como para tener casarte y tener hijos Sino que para mí va más por allá De cumplir tus sueños De cumplir tus metas Para después pues dar un buen ejemplo Y estamos pues en la búsqueda de Igualdad de derechos Que ya nos dejen de decir No, yo te saco de trabajar Estás muy bonita Que alguien te mantenga No, a mí nadie me mantiene Nadie me controla Yo me compro lo que yo quiero Yo me doy mis gustos No necesito de nadie Y eso es algo que es muy bonito Porque cuando tienes los resultados Es muy gratificante Más que estar esperando que Estés pagando las cosas Perfecto Cuéntanos un poquito de ti Para la gente que no sabe nada Y que no te conoce ¿Vienes de Uruguay? Soy Uruguaya Tengo 29 años Estoy aquí en Monterrey Hace 5 años Igual que en Monterrey Estuve 5 años en Monterrey Ella casi Pues trabajé de conducción Pero siempre todo lo que he hecho Realmente ha sido paralelo a la música Lo mío es cantar, componer canciones Y inspirar a las personas En este caso inspirar más a las mujeres Con un buen beat y con una buena letra ¿Cuál viene siendo tu género? Yo voy a ser una artista pop Pero pues la música es urbana Y pues tiene una letra feminista Pero es un pop urbano Entonces Un pop urbano, perfecto Y tu nombre es la que se debe ¿Por qué Camilla? Camilla Pues porque me llamo Camilla García Y realmente tuve este nombre Desde mucho antes que salieran El PG y Karo G Entonces pues tuve que buscar No, pero también me llamo Camilla Y ya estaba el grupo Camilla Me hice en el lugar Camil García Y también está la artista Cani García Entonces ya fue como que bueno ¿Y cómo me llamo? Camiji, perfecto Y después llegaron todas ellas Y ya la pegaron súper increíble Y ahora pues nos llamamos todos iguales Yo digo que somos primos Pero no se sonado Perfecto ¿Y dónde nos podemos encontrar? ¿Qué es lo que nos haciendo aparte? Eh... Pues me pueden encontrar en mis redes sociales Estos son las Amigos Sencillo Arroba Camilla Music Mi Instagram Twitter Mi Spotify También está Esta canción de Me Controla Que llegó al puesto número 5 De las canciones más virales de México Entonces es una canción Que ha tenido un buen resultado Y que ahí la puedes escuchar ¿Qué venía futuro para ti? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Antes de cerrar el año Me gustaría Tengo un feature con Adam Cruz Tengo el remix de mi canción La Llave Y mi próximo Sencillo Perfecto Cuándanos un poquito Tengo por ahí Que están encoqueteando varias revistas Para caballeros Ya salí Ya salí Ya salí en revista H H hace un año exactamente Y si me hablabas de otras revistas Pero realmente ahorita pues No es tu idea Pues cierto Tu objetivo es prácticamente la música Y nada más Seguir con este apoyo hacia adelante Hace feminismo Exactamente Si Y tampoco vi la Haber posado la revista Como una revista para caballeros Yo creo que hay muchas mujeres Que también les gusta de que Ver la revista Escuchar la entrevista La entrevista de una Fue un proceso De que hasta llore Me emocione mucho Porque vi un mensaje bien bonito Entonces que vean que la mujer no es un objeto Yo decidí posar ahí Y pues decidí dar el mensaje Entonces también es un mensaje para muchas mujeres Gracias Perfecto Camila Gracias Si tú Y hago lo que quieras Y hago lo que quieras Si no te gusta déjame vivir soltera No me digas que tengo que hacer Porque así no se va a poder 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 ¡Suscríbete al canal!